El comandante entrante de la Brigada 30 visitó el Batallón García Rovira llevándose la mejor impresión del batallón por ser el más antiguo e histórico. Un frente que tiene que ver con la protección de la infraestructura económica que le da dinamismo a la economía de desarrollo de la región y de igual manera atacando aquella amenaza terrorista que está delinquiendo tanto en el norte como en el sur del departamento. Anunció que reforzará controles en la jurisdicción del García Rovira, especialmente controles en la frontera y vigilancia del oleoducto. Estamos iniciando con el proceso de recepción de todas las unidades de la Brigada 30. Ya hemos recepcionado dos unidades y en el día de hoy voy a iniciar a recepcionar el Batallón García Rovira, un batallón histórico que está haciendo un excelente trabajo con la comunidad como debe ser. Y la idea es aportar desde mi experiencia, desde mi comando y de mi preparación para que eso continúe desarrollándose. Durante su visita también se reunió con las demás autoridades del municipio de Pamplona.